Hola creativas, bienvenidas una vez más al canal. Hoy les traigo este tutorial de unas muñequitas para ponerle a la cadena que la verdad que quedan super super lindas. Espero que les guste la idea y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con las perlas más pequeñas y voy a cortar un poco este ganchito, este pinchito para hacer la medida deseada. Los ponen los dos iguales y vamos a hacer ahora el cierre. Vamos a decir el ojal para poder ponerlo después en el cuerpo. Bien, vamos a hacer ahora la parte de los hombros y el cuello. Con un pinchito lo voy a doblar a la mitad y ayudándome con la otra pinza vamos a jorobar las paticas en direcciones opuestas. Así se va ya a formar, como pueden ver. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las puntas. Con la pinza vamos a hacerla. La pueden hacer hacia arriba o hacia abajo, no tiene ninguna diferencia. Lo importante es que queden las dos bien parejas. Y va quedando más o menos así. Bien, estos son los brazos y vamos a pegarlos ya a los hombros. Como ven, es una cosa muy sencilla y cerramos. Y queda así. Ok, aquí también hice el cierre en la parte de abajo. Esta es una perla mucho más grande y le voy a poner ahora este sombrerito. ¡Ay! Que no acaba de entrar. Ok, lo bajamos bien, le voy a poner otra perla pequeñita y ahora doblo el pin y voy a cerrarlo. Y nuestra cabeza ya está lista. Ok, vamos a dedicarnos ahora a la salla y con esta cinta de organza. Debe ser organza porque van a poder cerrarla mucho más fácil. Vamos a ir pasando con aguja e hilo por una orilla. Y cuando ya hayamos pasado todo, vamos a tirar bien. Esto va a rizar toda nuestra sallita o faldita y vamos a arreglarla bien para que quede lo mejor posible. Después van a unir el inicio con el final y le van a dar dos o tres puntadas. Lo importante es que aprieten bien. Ok, vayan arreglándola y va quedando más o menos así, queda muy chula. Ok, aquí hice otro cierre para que mi perla no se cayera. Puse la perla, ahora voy a poner la faldita y para empezar a armar el cuerpo voy a poner dos o tres perlas. Al final puse tres porque como que quedaba muy corto y entonces ya al final vuelven a hacer el otro cierre. Y ya va a estar todo bien fijo. Ok, ahora estamos poniendo ya los brazos. Va quedando más o menos así. Y nos falta ahora la cabeza. Que casi se me quería ir. ¿Y qué es lo que falta? Las piernitas. Muy bien, vamos a ponerle, voy a hacer siempre el cierre y las voy a poner las dos en el mismo cierre que bajaba del cuerpo. Vamos a hacer uno para dos. Ahí está. Y bien creativas, aquí está la muñeca con sus dos hermanas que hice en otros colores. Las pueden hacer en los colores que ustedes quieran. Quedan preciosas puestas con una blusa de otro color para que resalte la muñeca. Si te ha gustado este video, espero que me regales un like, que lo compartas con tus amigos y no olvides suscribirte. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!